Santa Fe Clan ha sido detenido en dos ocasiones, con apenas unos días de diferencia entre cada una. Curiosamente, una de estas detenciones fue planificada por el propio rapero. ¿Cuál fue el propósito detrás de esto? Hace apenas dos días, Santa Fe Clan generó preocupación entre sus seguidores al compartir una serie de historias en Instagram sin contexto, lo que sugiere la posibilidad de que haya sido detenido. De ser cierto, esta no sería la primera vez que enfrenta una situación así con la policía. El intérprete ha estado ligado a incidentes con las autoridades en el pasado, incluso cuando estaba en la cúspide de su carrera como cantante. Desde las primeras horas del miércoles, Santa Fe Clan publicó una historia en la que se observa principalmente el suelo, pero se alcanza a ver a un grupo de policías irrumpiendo en el lugar donde se encontraba. En el video, se escuchan frases en inglés que advierten que no están jugando. Horas más tarde, compartió una actualización con una frase que aumentó la intriga entre sus 11.5 millones de seguidores en Instagram, sugiriendo que podría enfrentar la posibilidad de ser encarcelado. «Si me voy a prisión, les pido que cuiden a mi madre», expresó, sin mencionar a Luke a su hijo. Esto ha generado diversas interpretaciones entre sus seguidores, algunos creen que el cantante podría estar en peligro, mientras que otros consideran que podría tratarse de una estrategia de promoción para nuevo material. Las ocasiones en las que Santa Fe Clan ha sido detenido por la policía han sido en México. La primera detención se hizo pública en septiembre de 2022, cuando fue sorprendido fumando sustancias en la calle, mientras invitaba a sus seguidores a un concierto que tendría lugar en noviembre del mismo año en la Ciudad de México. En aquella ocasión, después de una breve persecución por parte de la policía, Santa Fe Clan fue alcanzado y sometido por los elementos, aunque finalmente aclaró que se trataba de una promoción para uno de sus proyectos, intentando tranquilizar a sus seguidores. Solo tres días después de ese incidente, Santa Fe Clan fue detenido nuevamente en Manzanillo, Colima, esta vez por supuestamente realizar disparos al aire, mientras se encontraba en estado de ebriedad a la salida de un bar. A pesar de no reportarse daños ni heridos por los presuntos disparos, la situación generó controversia y la influencia Maya Nasor, quien en ese momento era pareja del rapero, solicitó ayuda a través de Instagram, denunciando haber sido agredida por la policía.